Hola, soy Armán Carrión, director de la oficina AgroCasa en Gaba desde hace tres años. Pero mi experiencia en el sector inmobiliario es todavía más amplia. Por eso, hoy me gustaría compartir contigo cinco consejos para cómo vender nuestros servicios al propietario y convencerlo de que tenemos la mejor oferta del mercado. Estoy seguro de que te funcionará. 1. Apréndete el nombre de tu cliente. El nombre es la primera propiedad de la persona, es lo que nos identifica y nos hace únicos. Aprenderse el nombre es un esfuerzo sencillo y mostrará a tu cliente que has prestado atención a ese detalle. Empatiza con tu cliente y no te precipites. Preséntate con tu nombre y el de la empresa. Interésate por su situación personal, te dará información sobre su estado emocional con la compra-venta y podrás argumentar mejor por qué tu servicio es el mejor que puede elegir. 3. Personaliza al máximo la información. Ahora que sabes lo que tu cliente necesita, adapta tu oferta a sus necesidades. Personaliza cada punto con el fin de que vea reflejada la solución en tus servicios. 4. Adáptate al tono de tu cliente potencial. Recuerda, cada persona es un mundo, por eso para llegar a entenderte con tu cliente es importante que entiendas en qué tono le gusta ser tratado. Puede que una persona te permita un tono más coloquial y cercano o puede que lo que espere de ti sea un tono correcto y cordial. Por eso, ser camarónico te será de gran ayuda. 5. No dejes que las objeciones te bloqueen. Las objeciones son una oportunidad porque son información relevante para tu cliente. Ante ellas recalca todo lo que puedes ofrecer con un tono amable. No solo estás ofreciendo un buen servicio, sino que representas a una empresa que te avala como profesional y tú mismo como asesor eres la persona que vas a estar ahí para ayudarle. Estoy seguro de que si aplicas estos 5 tips conseguirás que el propietario considere tu servicio como el mejor del mercado. Espero que te haya resultado muy útil y para seguir aprendiendo no te pierdas el próximo capítulo. Hasta la próxima.